muy buenas noches ya javier 2019 javier y ya estamos a pie del cañón en casa sempera abogados un nuevo jueves un nuevo vídeo directo habla con mi abogado online el número 31 ahí está lo bueno lo primero de todo feliz año nuevo a todos los que bueno que no veíamos desde el año 2018 seguro estamos convencidos de que habéis pasado pues bueno una auténtica maravilla de salida del año y que habéis empezado el 2019 pues como auténticos cuetes verdad josé miguel totalmente como el despacho con muchísimas ganas de volver a estos vídeos directos de volver a conectar con la gente de contestar a las muchísimas preguntas que nos han llegado en estas navidades queremos agradecer de verdad de corazón toda la implicación compartiendo vídeo directos mandándonos preguntas bueno todo dando me gustas muchísimas gracias y este año se presenta fuerte con muchas novedades siempre pensando en vosotros y en poder ayudaros y haceros la vida un poquito más feliz porque sí porque josé miguel porque nuestra misión es inundar la red de contenidos de valor que todos esos padres y madres divorciados que están pasándolo mal que tienen eternas dudas que bueno que no pueden dormir por las noches que se pasan las noches en vela dando vueltas para un lado y para otro en la cama que digan en casas en pere abogados encuentro mi respuesta sí sí eso es lo que queremos y para eso de verdad verdad josé miguel necesitamos que nos mandéis vuestras preguntas los protagonistas sois vosotros y si vosotros nos enviáis esas dudas y esas preguntas que os están rondando la cabeza lo que vamos a conseguir es hacer cada vez contenidos mejores de más calidad vamos a poder ayudar a mucha gente porque porque igual que tú lo estás pasando mal hay muchísima gente que bueno pues que está dando vueltas por facebook está por las redes sociales y que busca contenidos igual que tú y que tu pregunta por eso siempre decimos no te la guardes porque seguro que es una pregunta maravillosa envíanos la y como nos la pueden enviar josé miguel oa de cualquier manera estamos a vuestra disposición por ejemplo en el face a través del messenger con un codo electrónico ahora bueno vamos aquí con vía whatsapp el 6 27 532 ahí estaba el faldón 532 6 27 53 27 98 ese es el teléfono de whatsapp que está aquí y ahí está ahí aparezca y aparezca y aparezca estamos pendientes si me veis que estoy mirando para abajo tenerlo presente josé miguel se nos ha olvidado preguntar se nos está escuchando bien confiemos que está viendo nosotros vamos lanzado ya hemos empezado y hemos dicho va para adelante con el año buenas noches jardín decirnos por favor abierto escribir más gracias abierto escribirnos parece que sí si se está escuchando bien para que lo podamos tener ok y que porque ya nosotros nos hemos lanzado verdad josé miguel pero bueno estamos convencidos de que esto va como un auténtico avión porque para eso tenemos en los mandos ahí verdad a juan y juan y haciendo todo para que todo esto funcione de maravilla verdad cosa miguel totalmente y deciros bueno ahí ahí tenéis estábamos diciendo cómo pueden hacernos llegar las preguntas una forma muy buena es el la vía whatsapp también en el código electrónico en info abogados puntocom y llamando al teléfono 965 21 46 76 por la calle javier nos han parado que agradecemos no por nosotros sino por saber que llega mucha gente y nos han preguntado incluso y he dicho tomamos nota que estaba para el vídeo directo totalmente a mí josé miguel incluso una pregunta de las que hoy hay en el vídeo directo me han dicho oye está por favor ponla en el vídeo directo que estás buena si está la pregunta no te preocupes está metida porque era una pregunta muy buena josé miguel y así que pues claro nosotros seleccionamos os damos las gracias porque cada vez recibimos más y más preguntas y cada vez nos cuesta más elegir las preguntas pero bueno nos da mucho gusto porque al final de lo que se trata es de ir haciendo contenidos de seleccionar las que creemos hay veces que pues que no sabemos y seleccionamos y decimos bueno a ver si si ayuda no ayuda o a ver qué le parece lo que pasa javier que perdona que la mayoría es verdad que son preguntas que la gente da en el clavo y que mucha gente puede estar en la misma situación verdad javier que lo comentamos en la misma situación y por eso decimos que vosotros ya no sólo os ayudáis a vosotros mismos sino ayudáis a muchísima más gente que estoy convencido que se encuentra como vosotros en la misma situación y que tienen la misma duda y que como esa pregunta le estáis ayudando efectivamente y bueno y nos ha quedado la forma que más nos gusta de mandarnos las preguntas que es a través del chat del propio vídeo directo sí sí ahí en el lateral que ahora en pleno apogeo del directo y que nos encanta cuando llegan esas preguntas por más esas preguntas suelen ser las bueno por las las más las más calientes las más necesitadas porque hay necesito una respuesta voy a preguntar así que por favor si conocéis a alguien compartirlo darle a compartir el vídeo directo en vuestras redes sociales para que haya más gente que se una y es que además javier en el vídeo directo hay una cosa que no tenemos en el resto de preguntas y es que podemos interactuar que nos pueden preguntar volver a preguntar con lo que contestamos podemos profundizar más y como no eso va a ayudar a mucho más mucho más a la gente en la pregunta efectivamente ahí la estado en toda la cara y nada bueno josé miguel vamos ya que nos han dicho que se escucha que se oye que va todo bien pues va a tocar ya el momento pues de ponernos en marcha y empezar con nuestra ronda de preguntas javier la primera pregunta directa una pregunta que además la tenemos muy presente en el día a día en el despacho si me denuncian por malos tratos ya no puedo conseguir ya no puedo optar a conseguir la custodia compartida hay josé miguel la verdad que es una pregunta muy dura porque bueno como decimos siempre verdad en casas en pre abogados es que hay que tener siempre responsabilidad hay que intentar bueno todo lo que hagas en la vida todo tiene sus consecuencias con lo que hay que ser responsables desde qué punto de vista vamos a ver todo el tema de violencia de género está regulado para unas situaciones muy concretas el problema es que en muchas ocasiones bueno pues están utilizando mal qué ocurre con las denuncias de violencia de género bueno pues porque nuestro código civil la normativa que regula todo el tema del divorcio establece un apartado muy concreto en su artículo 92 7 que dice que bueno que cuando hay un tema penal por denuncia violencia peligro para la integridad tanto de la de la pareja como de los hijos y hay riesgo o el fiscal valora o el juez ve que puede haber riesgo por violencia doméstica pues la custodia compartida está excluida con lo que limita la posibilidad de acceder a esa custodia compartida con lo que es un riesgo muy grande no hemos encontrado en algunas ocasiones de hecho no hemos vivido en muchas ocasiones en el despacho de que de llegar a la violencia de a la denuncia por violencia tener que solventar esa denuncia por violencia y una vez que hemos solventado esa denuncia por violencia entonces ya poder continuar los trámites verdad josé miguel por eso además de verdad javier por eso es importante el que cuando hay un momento de tensión tanto por un lado por otro por el parte por parte de la mujer porque está en riesgo está en riesgo no es la primera ni la última bueno lo estamos viendo a pesar de que ahora está muy envuelta estas noticias de querer excluir la ley pero es una ley muy importante es una ley que ampara y protege a la mujer y estamos de acuerdo verdad javier en esa ley porque al final es lo que se está viendo y con ello aconsejamos en momentos de tensión tanto para la mujer por el peligro que pueda conllevar como tanto para el hombre porque porque puede dar lugar a una denuncia de violencia de género que no tiene fundamento amparado siempre en conseguir cosas aprovecharse de lo que estás tú diciendo aconsejamos pues el que tenga uno de los dos que que irse de la casa en momentos de tensión para evitar este tipo de situaciones no javier si sobre todo hay que tener muy presente por favor si todos llevamos encima el teléfono móvil todos somos muy dados ocurre mucho lo vemos habitualmente empieza a comentar por whatsapp una palabra de esa palabra lleva otra un audio llamada de teléfono y al final terminamos metiendo la pata hasta el fondo porque porque se calienta la gente se calienta porque es normal la tensión el conflicto el divorcio es un momento de mucha tensión emocional y al final pues que que conlleva pues pues que pierde se pierde se pierde el control se pierde el control y al final es muy fácil recibir una denuncia de por violencia hay hechos vamos muchas veces con un simple insulto puedes estar condenado por violencia y arruinas por completo la posibilidad de acceder a una custodia compartida por eso ojo decías tú somos partidarios de la ley de violencia de género si somos partidarios pero seríamos mucho más partidarios si no hubiera distinción igualdad porque porque la violencia no tiene género la violencia debería de ser aplicable independientemente de quien la haga entonces esa desigualdad que hace lo que pasa que la estadística de la oralidad te lleva a que a que aquí mira estamos aquí en el vídeo directo y compartimos aquí opiniones la estadística lleva a que hay un mayor un mayor problema con el tema de la violencia donde la víctima es la mujer desde ese punto de vista está bien desde el punto de vista positivo eso no significa que luego no se tenga que castigar cuando se utiliza mal esa ley para aprovecharse en querer obtener una custodia compartida como muchas veces hay situaciones que vemos a diario totalmente yo desde mi punto de vista y de mi opinión soy totalmente partidario de que se castigue las situaciones de violencia lo que ya no estoy tan partidario es de esa distinción sino de que uno las leyes y las normas siempre hay que aplicarlas como estábamos diciendo con responsabilidad no hay que hacer un uso abusivo porque en muchas ocasiones por desgracia entre las prestaciones que se dan por violencia y la posición de ventaja que se pone en el procedimiento de cara por ejemplo impedir la custodia compartida se está haciendo un uso muy abusivo pero ojo de eso también se han dado cuenta también en los jugados de violencia y de hecho hay muchos después procedimientos de denuncia falsa y se abren diligencias porque porque se están empezando a dar cuenta de que oye que no todas las situaciones realmente son amparables que hay mucha al final pues simulación y no significa por eso que sea la generalidad es cierto que hay casos que deben de ser completamente protegidos porque hay auténticas barbaridades que se hacen y que merecen todo el reproche todo el castigo y todo vamos que caiga todo el peso de la justicia pero lo que no puede ocurrir es lo que estamos viviendo en muchas ocasiones y es esa disparidad en contra verdad jose mire eso es y por supuesto por encima de todo eso la cordura es evidente que a pesar de que nosotros entendemos que el divorcio es una gran oportunidad de crecimiento de aprendizaje la gente cuando está inmersa en el mismo momento del divorcio hay mucho dolor hay mucho mucho pues eso es que hay mucho temor mucho mucho conflicto y puede dar lugar a temas de violencia de género y puedes como tú muy bien has dicho adivinar todo el futuro que te queda con tus hijos con el derecho a una custodia compartida que te permitiría pues estar muy cerca y en la educación y en la vida de tus hijos y ya no sólo eso josé miguel es que en el momento que se da el paso a la denuncia de violencia ya esa relación entre padres queda completamente rota ya es muy complicado el conseguir esa tranquilidad y hay que hacer un ejercicio de responsabilidad muy grande hay que aplicar un perdón muy potente hay que ser muy responsable muy consciente de la situación para volver a tener un equilibrio en esa relación porque porque al final al fin de cuentas pues oye recibir una denuncia no es plato de gusto y al final quiénes son los más perjudicados los más siempre los niños siempre los niños que se miran bueno pues nada contestada si me denuncian cuidado con este tema porque sí que puede afectar a la posibilidad de conseguir una cosa de compartir efectivamente vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente y va va relacionada dice porque si me denuncian por malos tratos la custodia de mis hijos se solucionan el juzgado de violencia aquí ya ha habido una denuncia por violencia de género y preguntan si todo el tema de tus hijos la custodia todo lo diferente a ellos se lleva en el propio juzgado de violencia efectivamente el juzgado de violencia se convierte en un agujero negro lo absorbe todo o sea no sólo se ve el trámite penal y no sólo se hace todo el procedimiento de averiguación y de investigación sino que todas las medidas civiles lo que sería tanto medidas provisionales como después el posterior procedimiento ya sea de guarda y custodia o de divorcio se ventilaría en el procedimiento de violencia de género con la problemática que eso conlleva porque porque son jugados evidentemente mucho más especializados con respecto a un ámbito penal aunque ellos evidentemente llevan todo el tema de custodia pero están más enfocados en la en la represión del delito que en valorar el tema civil de la de quién es quién está más facultado para ejercer o cuál sería el mejor interés de los críos con lo que la verdad que se desequilibra muchísimo bueno y partiendo ya de la base de que hay que olvidarse de la custodia compartida en este en este trámite en este trámite ya el conseguir una custodia compartida es complicadísimo de hecho vemos en muchas ocasiones hasta situaciones súper complicadas en régimen de visitas todo se pone en muchas ocasiones mucho más complicado entonces pues un poco lo que decíamos sí ahí sí que lo absorbería y quedaría ahí pero ojo siempre con responsabilidad con cautela hemos vivido también situaciones no vamos a contar sólo lo malo jose miguel hemos vivido situaciones y con que agradecemos en muchas ocasiones encontrarnos con compañeros porque muchas veces verdad se dice es que es que los abogados los jueces agradecemos en muchas ocasiones encontrarnos con compañeros que incluso en los juzgados de violencia han hecho un acto de responsabilidad se han dado cuenta de que muchas ocasiones la denuncia pues venía fruto pues bueno pues de lo que estamos donde un momento de tensión creo que luego la lo que iba a generar esa denuncia lo que tú ibas a decir es unas consecuencias tan grandes tan grandes al final siempre surge la pregunta en los pasillos qué pasa quieres ver al padre de tus hijos en la cárcel efectivamente es lo mejor para tus hijos en una situación por supuesto como estamos diciendo que no entra dentro de la claridad de ser una violencia de género que tiene que asumir el padre las responsabilidades que también las hay pero muchas veces al final esa situación es una situación de tensión llevada al juzgado de violencia y una situación de tensión jose miguel y voy a decir más y de malentendido porque al final son las percepciones de cada uno donde uno ve que hay una agresión realmente en el otro lado lo que había era una situación de malentendido estaba intentando él exponer su situación se al final se interpreta como no me estás pretendiendo a agredir y la cosa se va de madre y al final bueno pues terminamos en una denuncia de violencia en una detención en a tener que ir a comisaría después ha jugado de violencia y bueno dando por por echando por tierra pues todas las posibilidades de que bueno que esa padre y esa madre se entiendan perfectamente y sobre todo lo más importante que esos niños estén de la mejor manera posible compartiendo tiempo con su padre y con su madre porque porque al final va a favorecer a todos si papá y mamá se llevan bien los críos van a estar bien y todos van a estar mejor verdad totalmente al final lo que hace tiempo que no decimos el niño tiene que ver a seguir viendo a su padre como un príncipe a su madre como una princesa y desde luego todo esto no va a ayudar en la relación entre entre padres e hijos y ya ni mucho menos entre los propios padres que al final en el fondo los dos quieren el beneficio de los niños es así es así pues nada jose miguel y con esto hemos respondido otra pregunta y nos vamos a la siguiente pregunta siguiente javier a un poco cambiando de tercio yéndonos un poco al procedimiento ya dentro del procedimiento que es para breja lanza y lanza que es el apudacta ahí lo tienes el apudacta y hay alguna forma de hacerlo sin ir al juzgado bueno pues lo primero de todo el apudacta aquí después ni más ni menos que es otorgar el poder al procurador a ese señor o el procurador quién es el procurador bueno pues el procurador es ese señor que hace de enlace entre el juzgado y el abogado es representa en el juzgado al cliente y bueno y hay que darle un poder porque porque no puede ir al juzgado y decir oiga vengo yo a representar no 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 ojo eso hay que hacer un poder y cómo se puede hacer el poder muy bien apudacta que sería yendo al juzgado y ante el secretario del juzgado otorgar poderes para que te representen o bueno cuál sería la otra forma de hacerlo notarialmente se va a notaría y se dice exactamente lo mismo sólo que firmamos notaría diferencia porque en el notario cuesta dinero y en el juzgado pues no cuesta dinero se hace sólo para ese procedimiento para esa actuación concreta pero no cuesta dinero en el notario haríamos unos poderes que valdrían para realizar cualquier actuación en cualquier procedimiento ojo salvo si fuera ya un tema penal o de una querella o algo ya más detallado pero bueno por dejarlo claro y porque javier decimos la importancia del procurador que es una especie de cliente pues que si hay que notificarle a alguien en vez de buscarte a ti como cliente pues se le notifica el procurador y el procurador no lo notifica a nosotros si hay que hacer un escrito pues no tiene que hay que firmarlo el cliente lo hace el abogado lo lo da al programa y lo presenta pero por qué decimos todo esto javier en un procedimiento de divorcio porque porque es obligatorio efectivamente en el procurador al igual que es obligatorio tener abogado efectivamente tanto de mutuo acuerdo como en contencioso totalmente así es entonces bueno como es un trámite que hay que hacer pues que sepáis lo que es una apudacta que se que sepáis la forma de hacerlo el apudacta es muy sencillito tan fácil como acudir al juzgado con el carnet de identidad número de procedimiento hablar con el funcionario que lleva el procedimiento preparan el documento que normalmente ya son formularios que ellos tienen estandarizados cinco diez minutos y ya te vas a continuar tu trabajo y es un trámite a realizar y bueno y con eso ya pues has cumplido ese paso verdad jose miguel totalmente muy bien nada hemos contestado seguimos con las y vamos al siguiente salvo que no hay verdad no no tenemos ninguna pregunta en el whatsapp tampoco nos está llegando de momento en nada así que nosotros continuamos con la siguiente seguimos una preguntita que hacía bote pronto parece muy sencillita pero que genera mucha duda en las personas y nos la han hecho varias veces es necesario pagar la pensión de alimentos a través del banco o puedo pagarla en efectivo pues vamos a ver cómo poder se puede pagar en efectivo ya es un problema lo que siempre venimos a decir en casas en pedagogos es un problema de prueba porque porque si tú pagas en efectivo y no tienes el oportuno recibo de pago cómo vas a poder justificar que has entregado ese dinero entonces cuando se habla de pagar a través del banco es simplemente porque del banco siempre vas a poder decir oiga un extracto quiero sacar un extracto de movimientos de la cuenta y que me digan exactamente cuánto he ingresado a esta cuenta en concepto de pensión lo vas a obtener de forma muy sencilla y no pasa nada no lo vas a perder porque porque siempre está ahí a nivel de archivos de los bancos y se va a poder descargar y qué pasa con él sin embargo con el procedimiento de en efectivo porque salvo que lo tengas documentado y que puede ocurrir aunque lo tengas documentado y si lo pierdes y luego como lo documentas javier porque puedes tener documentado pero en que mes concreto por no decir ya pues que que es una incomodidad para para tanto uno como otro porque tienes que quedar tienes que ver son situaciones el dinero que incluso estén los niños delante desde luego por muchas vías ya no sólo la principal que le has dicho que es importantísima la de prueba sino por cualquier vía no es aconsejable la verdad desde el punto de vista de personal de comodidad de que el niño vea de dinero y esto porque papá mamá no sé no sé de verdad a bien nosotros aconsejamos siempre siempre hacerlo por cuenta porque es la mejor forma de uno saber cuando has pagado dos dejar constancia y no hay discusión o sea ahí no hay ningún tipo de discusión quieres hacerlo en efectivo bueno pues te aconsejamos que vayas a la entidad bancaria o a un un cajero y que hagas un ingreso y te quedes con el justificante de recibo ojo ahí va también vas a tener el problema que es que como pierdas el recibo que sale del cajero te vas a quedar igual entonces bueno ya es una cuestión de que cada uno se organice como poder se puede pero no lo aconsejamos porque puede tener esos inconvenientes que os hemos comentado estupendo javier pues nada pues seguimos josé miguel vamos a la siguiente se puede cambiar la fecha de ingreso de la pensión de alimentos sin previo aviso y fuera de lo que marca la sentencia o lo acordado en el convenio esta josé miguel era la pregunta que nos dijeron métela métela que es una pregunta muy buena es que es una pregunta muy buena verdad josé miguel totalmente bueno pues esto es por lo de siempre que ocurre que lo obligado al pago pues dice ah pues en vez de pagar los convenios colectivos las sentencias hay convenios colectivos las convenios reguladores los convenios reguladores las sentencias a través de medios de pago como paypal eso también valdría vamos a ver como valer valdría siempre que la parte que lo reciba vaya a tener una cuenta paypal para para cobrarlo y así lo hayan establecido el problema es después estamos en lo mismo sería efectos de prueba evidentemente cada vez vamos evolucionando es como si ahora me dijeras podría hacer el pago en criptomoneda pues claro por hacerlo se podría hacer el pago en criptomoneda pero después tendríamos la problemática de siempre recordar por favor que los juzgados van como dos siglos por detrás de la vida actual entonces qué ocurre que después cuando hay que acreditar pruebas probablemente te toque un juez que diga paypal y eso qué es eso no es sólo para comprar regalos en es uno de amazon entonces tenemos esa problemática o sea vamos a ver nosotros en casa sempere nos encanta ser modernos tecnológicos aplicamos todos los medios habidos y por haber de hecho nuestros convenios hablan hasta de videoconferencias de skype de todo pero hay que ser conscientes de que nos estamos moviendo en un ámbito que le cuesta que le cuesta entonces bueno si hay que ser modernos hay que después tener esa precaución de que podría tener esa pega verdad josé miguel total como poder hacer se podría a ver que me despistaba estábamos hablando bueno la pregunta era muy buena y la vamos a trasladar aquí o sea aquí hablaban de posibilidad de pagar en paypal en la forma era referente más a la pregunta anterior y aquí es si se puede cambiar la fecha de ingreso de la pensión de alimentos sin previo aviso o sea que si en el convenio pone del día 1 a 5 o si la sentencia habla del 1 a 5 yo sin avisar y sin tener en cuenta a nadie cojo y pago porque quiero el 28 corre se puede hacer no se puede hacer a ver cómo poder se puede hacer pero no se debe de hacer porque evidentemente ocurre muchas veces tenemos a padres o madres que pagan la pensión en vez de 5 como tú dices 15 y otro mes el 20 y otro mes el 25 y al final van al siguiente exactamente van alargando qué ocurre aquí bueno la respuesta es no debemos dejar o consentir que se hagan ese tipo de cosas ojo peligro atención si tú empiezas a consentir que cada vez te paguen de forma más retrasada cuando quieras ir al juzgado y decir oiga no está cumpliendo en fecha te van a decir ya pero es que usted lleva consintiéndole durante 3 4 5 6 8 meses con lo que ahora aunque se quiera quejar oiga lo que hay es lo que hay partamos de la base de que josé miguel la sentencia marca un periodo concreto de pago y eso es inamovible para cambiarlo habría que solicitar un cambio en el juzgado si es inamovible es una fecha de pago fecha de pago que hay que cumplir si no la cumplimos tiene responsabilidades consecuencias primeras consecuencias que podría tener generación de intereses porque he pagado tarde porque porque yo pago en plazo en el momento que me salgo de la fecha marcada para el pago ya generaría posibles intereses porque no he pagado en fecha segundo problema oiga si usted está incumpliendo puede obligar a que por parte del que tendría que recibirlo meta una ejecución en el juzgado y diga es que este hombre no cumple en plazo como no cumple en plazo por favor hagan ya ustedes algo podrían aplicar multas coercitivas podrían aplicar embargo automático efectivamente incluso embargo automático porque porque puede ser que yo al final no me hayan pagado meto la ejecución se inicia el trámite de embargo embargan la cuenta y al final porque tenga muchos mayores perjuicios con lo que al final no es efectivo hay que cumplir las cosas en su plazo y en su modo y evidentemente no puedo incumplir o sea no puedo cambiar la fecha cuando a mí me vengan ganas eso es javier y además sobre todo al final ya no ya no por el mero hecho sino el mero hecho de mantener la cordialidad y de todo lo que genera que es mucho más que que ojo que es importante el incumplimiento por lo que decimos siempre verdad javier es lo que genera el incumplimiento que le ocasiona un perjuicio a la persona que lo decide que a lo mejor lo tiene destinado para pagar el comedor el colegio la ropa no se puede hacer y bueno son situaciones que luego ya van mermando esa relación que debe de existir de madurez entre los padres con respecto a los hijos más en pensiones de alimentos y lo que tú dices ya lo que estabas comentando encima genera ese ambiente de conflicto entre los padres que ya vemos lo vemos ya van a empezar con ya no me ha pagado otra vez ya es ahora discusión pues ahora ahora no le voy a dejar a la niña aunque me la pida tratar ya entre se entra en un ciclo de conflicto que lo único que conlleva al final es a qué pues a que estén los dos ahí tensionados y quién sale perjudicado jose miguel quién sale perjudicado en toda esta situación de siempre los niños los inocentes los que no tienen que salir perjudicados nunca así que bueno ya lo tienes claro no se puede cambiar la fecha de pago quieres cambiar la fecha de pago hombre si tuvieras un motivo claro porque porque te han cambiado a ti la forma de pago y te pagan de otra manera en la empresa podrías acreditarlo en el jugado notificar lo jugó a decir oiga necesito que esto se modifique y se modificaría pero tiene que ser no justifica justificado y que te genere una situación de no poder hacer frente en ese día efectivamente así es por nada hemos respetamos nos falta una javier hay una una además una pregunta elita ya puede él y tal más que va muy importante porque además es la voy a lanzar y luego la contestamos y dale dale puedo grabar la conversación con mi ex o estoy cometiendo un delito esta pregunta es pregunta estrella falta el redoble de tambores aquí para esta pregunta porque esta pregunta es muy 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 buena bueno pues vamos a a poner en encima de la mesa lo primero de todo porque me encuentro en muchas ocasiones bueno es que si grabo la conversación es ilegal no vamos a ver vamos a distinguirlo perfectamente y vamos a aclararlo lo que está prohibido y es ilegal es grabar conversaciones de terceras personas si yo participar o sea si yo ahora mismo estoy aquí con mi antena y con mis aparatos de captación de sonido y estoy escuchando la conversación de dos personas en otra habitación y la estoy grabando ahí sí que hay una intromisión ilegítima en la intimidad porque 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 yo no estoy yo no participo en la conversación ahora si estamos aquí como estamos jose miguel y yo y yo así sutilmente le doy a grabar a la grabadora del móvil y lo pongo y grabo esta conversación como yo participo en la conversación esa grabación es completamente legal hay que tenerlo presente ojo eso no significa que aquí podamos grabar absolutamente de todo si yo ahora empiezo y estoy hablando con josé miguel y le cuento intimidades de mi vida amorosa la conversación sería legal pero lo que no puedes tampoco es difundir y usar contenidos que no tengan nada que ver con lo que queremos realmente resguardar aquí de lo que se trata es de oiga para qué estamos hablando de grabar la conversación muy bien porque tengo una entrega o una recogida de niños o me voy a sentar a hablar con con mi ex y necesito hablar cuestiones muy importantes relacionadas con tomar una decisión y lo que quiero dejar claro es que no hay conflicto que ni yo he insultado que ni ella me ha insultado que yo no he agredido verbalmente sería legal siempre y cuando se destine y se aplique se se lleve a un juzgado para justificar algunos argumentos que tengan de elevancia la conversación en lo que se puede aplicar lo que acabas de comentar de hecho es una de las cosas que aconsejamos en el despacho en un principio cuando hay mucha extensión precisamente para evitar lo que hemos hablado al principio del vídeo directo el tema que se pueda interponer una denuncia por dos aspectos importantes desde el punto de vista de la mujer para poder acreditar que hay violencia de género y desde el punto de vista del hombre para justificar que no hay de violencia de género que hay una denuncia falsa el mejor el mejor instrumento es el móvil y grabar para que conozca el juez la válida correcto y todo el mundo llevamos encima un dispositivo móvil con su aplicación de grabación con su aplicación o dispositivo de grabación en vídeo alta calidad y es tan fácil como darle y grabarlo una de las mejores pruebas que hay hoy en día en los juzgados la grabación así que no es que sea ilegal es que incluso es recomendable porque porque pone sobre la mesa en muchas ocasiones los jueces tienen que decidir sin la existencia de qué ha pasado en ese entorno que ha pasado en esa conversación quién tiene razón quién está mintiendo o quién está faltando la verdad cuando se graba la conversación de lo que ha ocurrido y se sabe perfectamente lo que hay bueno pues hemos tenido supuestos de simulaciones donde se queda perfectamente acreditado y evidentemente que conseguimos por las absoluciones de nuestros clientes ante esas denuncias pero porque porque han tenido la precaución de bueno de estar asesorados y de venir verdad a preguntar de venir a preguntar es que me están me están ahora mismo escribiendo me están diciendo que muchas gracias que le hemos aclarado las dudas de la de la pregunta así que genial y esto de la grabación en javier estamos hablándolo porque la pregunta habla de a tu ex pero incluso las grabaciones son muy importantes incluso no grabaciones provocadas como también venimos viendo provocadas pero con los niños de cómo interactúan de cómo vienen de haber estado conviviendo con el padre o la madre ojo cuando digo provocadas es obligar al chiquillo a que diga lo que quieres que diga o algo que es donde por supuesto nos oponemos pero sí a veces grabar cuando el niño no se da cuenta que ha venido que está muy alterado que dice una serie de cosas que por supuesto luego hay que contrastar pero bueno eso es importante también son muy importantes de hecho lo hemos utilizado en el despacho en algunas ocasiones son muy importantes de cara a plantearlo en los psicosociales porque vamos a ver seamos claros vamos a hablar con total claridad verdad josé bien porque para eso estamos aquí para hablar con claridad que es mucho más fácil analizar el comportamiento que puede tener un padre y una madre sin datos o con datos y si esos datos son elementos gráficos que estás pudiendo ver de primera mano lo que está ocurriendo es mucho más importante por eso nosotros en muchas ocasiones ya no es sólo el procedimiento es todo lo que conlleva el paso previo de empezar a pues eso a tener datos de decir oye voy a voy a tener presente lo que tú estabas diciendo cómo viene el crío las expresiones que manifiesta cómo coincide qué es lo que está justo me coincide con la visita entonces son datos que después pueden apoyar el psicosocial porque porque van a tener más elementos no sólo una entrevista una hora dos horas en el que bueno es muy fácil comportarse en una entrevista del psicosocial sin embargo si nosotros recopilamos una serie de datos de meses pues al final es decir que está ocurriendo este tipo de cosas es necesario o sea que no tengáis dudas no tengáis pegas en ese ámbito en utilizar la grabadora porque hombre lo que no se puede es provocar lo que no podéis hacer es cogerla te estoy grabando te estoy grabando y y dilo 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 y lo que decías a tu padre lo que dices de tu padre dilo dilo no podemos entrar por ahí y nos está encauzando al niño que bueno que es peligrosísimo además eso es desprochable totalmente la grabación tiene que ser un elemento adicional es de seguridad de precaución yo grabo hago la conversación normal que tengo que hacer y tengo que ser consciente evidentemente también de que estoy grabando de qué sentido digo pues que sepas que te puede ser tanto favorable como desfavorable porque si yo grabo entro al trapo y empiezo ahí a decir de todo que eso es una gran señal que también la decimos en el despacho la grabación no sólo te permite acreditar sino también te permite el saber que estás grabando y que tú eres el primero que tienes que mantener la compostura o sea es un poco lo de quemar las naves es decir como estoy grabando también yo no puedo ponerme tenso ante la situación que pueda surgir efectivamente es así y bueno y que sepáis que cada vez es más fácil que haya este tipo de grabaciones ojo siempre lo decimos cuidadito con los audios que mandáis por whatsapp o por mensajería por cualquier otra aplicación de mensajería o por messenger ojito hay mucha manía en escribo porque me estoy todo tenso lo escribo rápido le doy a enviar ojito porque se en verdad en el idioma español somos muy muy propensos a adornar con palabras el lenguaje y esos adornos a veces conllevan condenas y cuando hablamos de whatsapp nos vamos también a asimilares el face ojito con el face ojito con con meter la fotito y el recordatorio a la madre o al padre ojito los comentarios que se hacen que sepáis que ya hay muchas condenas porque porque evidentemente ojo y los estados del whatsapp esos estados del whatsapp de poner ahí la pullita el pon venga que se están condenando que se están denunciando porque porque al final hoy en día los juzgados cada vez se ve más redes sociales mensajería instantánea todo lo que conlleva pues la vida actual porque porque al final todos vivimos a base de tweets a base de subir cosas al instagram al facebook del whatsapp no sabemos vivir sin el whatsapp entonces ojito con lo cuando le dais a enviar totalmente y de verdad no nos gustaría estar hablando de todas estas cosas porque ya da lugar a que hay un miedo porque hay conflicto y nos gustaría afrontar que siempre nosotros somos en ese sentido muy 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 insistentes en en afrontar el divorcio desde el punto de vista consciente desde el punto de vista maduro pero al principio hay que pasar por un filtro javier pasamos por un filtro desde el punto de vista de que tenemos que atajar ese tipo de situaciones porque nos jugamos mucho con el tema de la violencia de género nos jugamos se juegan mucho los padres y las madres y los niños porque al final nosotros tenemos una visión no de ellos se lo decimos mucho al cliente es que yo pensamos más en tus hijos que en ti porque pensar en tus hijos es pensar en ti totalmente y al final es que son los los que más necesitados de protección y que ellos al final por lo que hablamos siempre verdad josé miguel si es que ellos lo del conflicto ya les da igual ya se ha terminado la situación bueno pues vamos a ser felices y cada uno por su lado no nos dediquemos a destrozarnos la vida uno a otro porque no vamos a ningún sitio si todo sería más fácil si la gente relajara todas esas tensiones y al final cada uno asumiera sus límites verdad josé miguel totalmente además que en el juzgado va a ser así o sea en el juzgado el padre y la madre si tienen interés en conocer algo de ellos es porque hay hijos salvo que no haya evidentemente pero normalmente o sea muchos jueces incluso con valentía me acuerdo alguna juez valiente que era para aplaudir decía a mí ustedes me dan lo mismo desde el punto de vista de que ustedes son los primeros que deben de ser responsables de por qué tienen estos niños y el mantenerlos y educarlos por lo tanto asuman la responsabilidad y átense los machos y a cumplir y a pencar con las obligaciones como padres la verdad que sí la verdad que sí nada para mostrar nuestra nuestra ronda de preguntas y bueno y encantados de si tenéis algo yo miro miro el teléfono porque entran whatsapps y estamos viendo por si puede ser alguna pregunta verdad josé miguel y nada nos vamos a nuestro siguiente apartado que es la pregunta del foro y hoy josé miguel tenemos una pregunta que genera debate una pregunta que me maravilló en su momento cuando yo la vi en el foro y que bueno da de origen aquí a a debate y allá y puede haber ahí su jugo y bueno la lanzo decía así buenas noches a todos tengo una pregunta al igual que para casarse se hacen muchos casos separación de bienes antes de que naciese un bebé no se podría hacer por anticipado una custodia compartida quien sabe contestarme eso creo que evitaría muchísimo sufrimiento un saludo a mí me pareció espectacular josé miguel me pareció espectacular porque toca una serie de de datos pero bueno tiene sus matices tiene sus matices porque bueno por aquí por un lado bueno autonomía de la voluntad que se llama en derecho verdad que es bueno pues esa capacidad esa capacidad que tenemos todos pues de de decidir de forma autónoma y decir bueno pues yo quiero que se haga de esta manera lo que pasa que aquí ojito sí que es verdad que cuando nos vamos a casar podemos de forma anticipada hacer unas capitulaciones matrimoniales que sería pues ese acto en el notario donde se establece que en vez de régimen de gananciales sea régimen de separación de bienes depende de las autonomías hay autonomías donde automáticamente ya es separación de bienes pero bueno en aquellas que no que son régimen común y legal se puede hacer unas capitulaciones pero ojo es que esos son derechos de los mayores que es bueno estamos hablando de bienes de bienes de patrimonio es un derecho entre las dos personas mayores pero ojito cuando estamos hablando ya de los menores es que también entran los niños hay un tercero ahí hay un tercero entran los niños y entonces bueno pues aquí hay un conflicto que es oiga cómo voy a decidir yo si vale si soy su representante pero cómo voy a decidir de forma anticipada sin la participación de alguien que vele por sus intereses para decidir que lo más adecuado es la custodia compartida si todavía no sé cómo voy a ser de padre estupendo entonces y además cómo voy a anticiparme a una custodia compartida cuando no sé la situación que vamos a tener tanto tú como yo como padres y los niños con respecto al cuidado porque yo puedo pactar una custodia compartida y luego irme a china y a mí qué sentido puede tener una custodia compartida que se está pactando previamente sin poder ver la situación legal mejor de los niños en ese momento ahí está es que le has dado y después está bueno pues hay que tener presente lo que estamos comentando por eso cuando se hace un procedimiento de guarda custodia o de divorcio aparece la figura del fiscal el fiscal es el abogado de los niños vela siempre porque porque todos los pactos todos los acuerdos que se alcancen o incluso si es el procedimiento contencioso él tiene voz y decir oiga a la vista de lo que yo he observado en el desarrollo del juicio considero que lo que se tiene que dar es pum y él expone sus argumentos su petición a la vista del interés de los niños porque él al final vela por los niños ve si la pensión se es adecuada en función de lo que ve de los ingresos vela porque haya suficientes visitas o que sea equilibrada pero para eso están en la vista entonces aquí qué ocurre que esa anticipación quién la va a suplir cómo vamos a poder determinar si no hay datos el problema es que no tenemos datos para poder saber si va a ser buen padre esto iba a ser buena madre si lo que tú decías son muchas incógnitas son muchas incógnitas sobre todo lo que la que tú has dicho javier es importantísima no hay nadie que vele también única y exclusivamente por lo mejor de los niños el mayor beneficio no hay nadie no hay nadie yo creo que aquí lo que cabe lo que decimos siempre responsabilidad tener un hijo es una decisión muy importante yo creo josé miguel y me vas a me vas a dar la razón seguro creo que es la decisión que más cambia la vida de una relación de una pareja porque porque es que pasas a un segundo plano por completo entonces es un eso sí que trastoca mucha gente dice no casarse eso es un cambio increíble en la vida no no un cambio increíble en la vida es tener un hijo tener un hijo cambia por completo las prioridades el enfoque todo absolutamente todo eso da un auténtico a un golpe de de al al bueno al ritmo de la pareja entonces hay que tener responsabilidad porque a fin de lo que se trata es bueno qué más da dará el coche qué más dará el dinero qué más dará infinidad de cosas al final lo importante es lo importante son los críos entonces lo que hay que determinar es esa madurez para poder decidir bueno hemos decidido divorciarnos separarnos ya no queremos estar juntos vamos a hacerlo de la mejor manera posible genial clarísimo javier ahí estamos pues nada ha respondido a la pregunta del foro y nos vamos al apartado de la noticia de novedosa de la semana novedosa y hoy josé miguel pues tenemos una sentencia del supremo reciente del 22 de noviembre de 2018 y bueno y es una sentencia del supremo en el que anulaba una sentencia de un recurso que se había hecho en la sentencia provincial porque se había puesto un régimen de visitas para un abuelo situación pareja separada padre y madre y unos abuelos en este caso abuelos paternos que deciden poner una demanda para conseguir un régimen de visitas de los nietos bueno y porque se monta aquí un poco el pitote y llega al tribunal supremo porque en primera instancia en el primer juzgado el juzgado dice a ver el padre está de acuerdo se allana término judicial se allana que se allana pues está de acuerdo con la demanda y dice no yo no tengo ningún inconveniente no me opongo y entonces el juzgado dice a ver si el padre no se opone y el padre tiene un régimen de visitas como son sus padres el régimen de visitas del padre pues ya puede ser utilizado para que los abuelos paternos vean a los niños con lo que no otorgo ningún régimen de de visitas para los abuelos hay un recurso y en ese recurso la audiencia ya no es que dé lo que ponía en la sentencia es que da un régimen superior concede un fin de semana al mes completo más de lo que pide más de lo que se pide más de lo que se pide un cuarto de las vacaciones para los abuelos vamos se viene arriba la audiencia se viene arriba y dice a la pues venga sentencia evidentemente la madre que dice pero bueno esto esto qué es si no han contado con conmigo cómo condenan a esto mete el recurso de casación y se anula la sentencia y el supremo viene a decir a ver oiga vamos a ver explique usted los motivos audiencia de por qué concede ese régimen cuando se está viendo que si son personas allegadas al padre y el padre no estaba oponiéndose a esa medida bueno porque no comparten el régimen de visita padre abuelos antes de perjudicar a la madre imponer unas visitas cerradas que sería lo normal en un régimen de visitas de abuelos porque porque el régimen de visita de los abuelos tiene que ser un régimen especial una situación de auténtico conflicto que no se entiende ni dios ahí están todos peleados ni la madre se habla con el padre ni los padres se hablan con los abuelos ni los abuelos hablan con la madre un auténtico despropósito en el que al final por los abuelos no les queda otra medida que decir oiga pues voy a juzgado y voy a pedir visitas para los nietos porque que si no no los veo y ahí es donde cabría un régimen de visitas y que ojo que tampoco suele ser un régimen amplio porque porque lo que estamos hablando a ver si es mi hija o es mi hijo me tendré que entender con él para ver a mis nietos y ahí es donde está la sentencia totalmente hay muchas cosas de esta sentencia es novedosa en primer lugar bueno deja claridad en primer lugar cuando en el ámbito civil tú pides una cosa y eso le tiene que quedar claro a la gente tú pides una cosa y el juez no puede dar más de lo que pides puede dar menos porque entienda que lo que pides no es ajustado pero no puede dar más aquí cogió idiomas además aquí entre comillas más grave porque es que aquí hay una demanda y el padre acepta esa demanda lo que se pide y la sentencia dice me da igual yo voy a dar lo que yo crea conveniente y encima es superior a lo que se pide es evidente que ahí no se puede entrar y hay una tercera un tercer mensaje por eso es tan novedoso y ahí yo creo que es donde está la novedad y es decir y encima usted me aplica un régimen que está limitando el derecho de los padres o sea está muy bien porque al final los abuelos tienen que estar por los niños pero no por ejemplo un fin de semana entero que limita el derecho del fin de semana que pueda estar con el padre con la madre vamos a equilibrar vamos a mediar en los derechos que cada uno tienen sobre los menores efectivamente y aquí principalmente se perjudicaba a la madre porque la madre al final decía pero vamos a ver qué culpa tengo yo o sea si él no se aclara con sus con sus padres a mí me parece bien pero pero que se vea pero porque me tienen que perjudicar a mí mi fin de semana si al final me toca entonces por eso se anuló la sentencia y se viene para atrás la verdad que es una sentencia bonita porque toca muchos temas bueno con esto hemos respondido a nuestro apartado de la noticia novedosa y nos vamos a la noticia con relevancia social y hoy jose miguel pues tenemos una sentencia que la verdad es que viene muy bien muy chula porque otra sentencia bueno realmente es una resolución de la dirección general del registro y del notariado que jose miguel que es eso que es eso de la dirección general del registro bueno pues es el organismo que regula todos los registros y entonces registros y notarios y con ello pues lo que hacen es al final pues un poco entablar pues esas regulaciones sobre inscripciones en los registros y que quede todo como una especie de es como el máximo organismo no como el tribunal supremo en los en los juzgados pues en los registros es el que más manda y el que bueno el que se sigue el criterio cuando sale una resolución de la dirección general del registro ya es así es como se va a realizar las cosas y en este caso concreto hablamos bueno pues de de unas operaciones de liquidación pero hecho no entre una pareja casada sino entre precisamente sólo no era un matrimonio era una pareja y entonces hablaban de que habían metido en el convenio pues el reparto sobre un bien inmueble y lo que pretendían era inscribir ese acuerdo que habían al que habían llegado inscribirlo con el convenio en el registro y el registro les dijo no no diga no a mí me parece perfecto que ustedes se pongan de acuerdo pero es que el código civil me habla de que el acceso al registro está para las liquidaciones de bienes hechas en gananciales y a ver ustedes lo que están haciendo es un procedimiento de guarda y custodia no de aquí nos está haciendo una extinción que sería en este caso del condominio toma para brejo jose miguel extinción del condominio que no es ni más ni menos que somos dos propietarios sobre un inmueble y como somos dos propietarios sobre un inmueble o te lo quedas tú o me lo quedo yo o qué hacemos con el inmueble lo vendemos y si me lo quedo yo entonces vale lo inscribo vamos a poner antecedentes para ya dar mayor claridad si te parece javier este tema muchas veces el procedimiento de divorcio cuando es de mutuo acuerdo verdad javier se aprovecha el convenio que se hace para hacer una liquidación de gananciales en la que a lo mejor esa liquidación hay un bien inmueble y ese bien inmueble que es de los dos porque es ganancial 50 50 al hacer la liquidación por ejemplo se lo queda uno de ellos entonces cuando la sentencia aprueba ese convenio ese convenio se va directamente al registro y se puede inscribir que el nuevo propietario de esa vivienda es el padre o la madre no hace falta ir al notario y hacer lo que se llama la extinción de economía o liquidación de gananciales que también se puede hacer pero se aprovecha para evitar el notario pues se hace en el convenio regulador del divorcio qué pasa que ahí partimos de que primero hay un matrimonio se pide un divorcio y a través del divorcio como es de mutuo acuerdo no así en contencioso que entrarían en usos pero no en liquidaciones sería otro procedimiento aparte como es de mutuo acuerdo hay una adjudicación hay una liquidación y ahí sí que entro distinto es el caso que se contempla ahora que es un primera no es un matrimonio es una pareja segunda no es un divorcio lo que se está llevando en el juzgado sino es un procedimiento de medidas con los menores con los menores donde como tú muy bien has dicho se ve la guardia y custodia se ve la pensión de alimentos pero aunque metas que lo puedes hacer el uso o incluso la liquidación eso él no tiene acceso al registro que dice la dirección de registro de notarios puede tener acceso pero tienes que irte a un notario y hacer la extinción de condominio porque ya no hay liquidación de ganancias porque no hay matrimonio extinción de condominio y voy a hacer una anotación más allá que hacemos en muchas ocasiones aprovechamos ese convenio regulador para establecer las bases del reparto de cuando son bienes no gananciales o parejas pero porque por el simple hecho de que nos hemos puesto de acuerdo vamos a dejar las bases y de ahí ya nos vamos al notario pero por generar esa obligación de oiga es que hemos estado de acuerdo en hacerlo así no vamos a poder ir al registro pero si vamos a poder decir oiga ahora nos vamos al notario hacemos la escritura y el acuerdo que habíamos alcanzado ya lo podemos inscribir porque ya tenemos un documento para escribir lo que sería la escritura lo que se han pretendido aquí es por lo que tú muy bien has dicho saltarte saltarse ese paso y ahí pues evidentemente les han dicho no no podemos saltar este paso al notario al notario a pasar por el pago del notario para hacer la inscripción eso es aquel notario venda bueno de fe aunque otros dicen venda fe y con esto hemos ya concluido este vídeo directo verdad josé miguel nos queda una cosita importante además es novedosa esta vez porque por circunstancias nos queda el próximo vídeo directo recordatorio del próximo vídeo directo javier cuando es el próximo y ahí sale ahí sale 31 de enero a las 20 horas la sesión 32 desde ya mismo estamos esperando vuestras preguntas porque recordarlo es muy importante los protagonistas sois vosotros vuestras dudas esa duda que a ti te está atormentando atormenta a miles de personas si nos la trasladas la podremos contestar y si la contestamos vamos a ayudar a que duerma muchísima gente verdad josé miguel vamos a ayudar y vais a ayudar porque muchas de esas preguntas que llegan aquí y que nosotros trasladamos y aclaramos son preguntas que se hacen muchísima gente como tú o sea que bueno tenemos que acabar dando las gracias por favor mandarnos esas preguntas decirnos de qué queréis que hablemos que queréis que tratemos de temas de divorcios compartir este vídeo directo que lo va a haber muchísima gente cualquier píldora de claridad que hacemos los miércoles cualquier post os lo agradecemos ya no por nosotros que somos menos vehículos somos los menos protagonistas sino para que llegue a mucha gente y la gente pueda tener claridad y pueda ir por la vida más feliz porque sabe de qué está hablando en un tema pues tan tan el divorcio tan tanto como es el divorcio es fundamental es fundamental porque porque con vuestras preguntas ayudáis nos ayudáis a que mejoremos los contenidos a que podamos hablar cada vez de cosas bueno porque son de vuestro interés y que al dar esas respuestas tanto al escribir los post como al hacer las píldoras tenemos infinidad de contenidos y novedades y novedades que vienen que no sabéis la que se avecina en el 2019 pero hay novedades de bueno que os vemos muy pronto el día 31 de enero pero os vemos en el vídeo directo para preguntas aquí en directo hasta el 31 de enero estamos a vuestra disposición en el messenger en el teléfono 965 21 46 76 en el cuadro electrónico info adoba casas en pera abogados puntocom y como no ahí está en ese whatsapp maravilloso 6 2 7 53 27 98 correcto y mandarnos las preguntas y si no dejarnos un comentario cuando veáis este vídeo directo poner oye me gustaría que hablarais de tal cosa vamos a recoger no todos los medios posibles por favor comentar compartir porque porque a cuanta más gente llegue más vamos a ser en poner foco en darle esas dudas esas preguntas y más vamos a ayudar así que ayudarnos compartirlo y muchas gracias de todo corazón por estar hoy aquí una noche más y por ayudarnos a que esto tenga continuidad verdad exacto y por verlo aunque no sea en este momento yo sé que hay muchísima gente verdad javier que luego más tranquilamente o mañana o el fin de semana se lo ponen ven las preguntas pondremos cada pregunta el minuto que hay para ayudaros también en ser alguna pregunta que tenéis especial interés pinchar en ese momento y también verdad el poder saber qué opinamos al respecto así es bueno pues nada muchísimas gracias bueno muchas gracias y es un tema que siempre genera mucha polémica bueno pues yo creo que